Que es lo que ustedes dicen mi gente, el movimiento urbano más picante que nunca, flaco Calle TV la vuelta Bueno mi gente, el movimiento sigue más picante que un chile mexicano, y ustedes saben si está picante está vuelta Mi gente, vamos a comenzar con Alofoque, es que le cancelan la venta de su cerveza república mi gente Ustedes saben que Alofoque ya tiene una nueva cerveza llamada república Y le cancelan mi gente la venta en el canabal mi gente, oigan eso Ustedes saben que en el canabal se vende mucha bebida alcohólica y le cancelan la venta de su bebida Bueno, está feo Alofoque en esta vuelta, pero chequen el comunicado mi gente, chequen este comunicado Pero primero dale un tremendo like, video y suscríbete Y observen mi gente, este es el comunicado que le mandan Alofoque Solo alguna empresa van a poner a vender como son la Evin, que son botellitas de agua Presidente en Dubeca con la Real, Full Loco, Rombacelo y eso mi gente Y no aceptan a Alofoque, no, pero por otra parte está un ching bueno ahí para que sepa lo que es el calma Alofoque le está llegando el calma mi gente Porque ustedes saben que Alofoque vive criticando a todos los canales que son más bajitos que él mi gente Ustedes saben que la Real y así le está pasando ahora mismo Que las bebidas que son más grandes que él, la de él como está más bajito No lo quieren aceptar, pero está bien que le llegue el calma a los añaperros ¿Qué usted va a poner mi gente de esto? Y por otra parte mi gente, vamos a hablar un ching de Tontón 80 mi gente El nuevo de Alofoque El nuevo Pokémon de Alofoque que trabaja en el de Peluñe Aunque yo siempre he dicho que eso no me ha durado dos días Eso es sonido, porque saben que el verdadero de Peluñe es como un DJ Topo Mi gente, pero parece que le está yendo bien ahora en Alofoque Que compre un carro mi gente, oigan eso Ya tiene carro nuevo y anda comprando prenda nueva también, Tontón Pero chequen estos videos mi gente, chequen esto Yo sabía que algún día la vuelta se iba a coronar Uno viene de tener nada y viene Dios y le pone todo Yo tranquilo, sentado en el asiento de atrás de la tajó Echa para acá para que tú veas Esperemos que le estamos quitando todo, miren aquí con la llave Eso no dice que si yo qué Ya nosotros podemos hacer así Entrarle a patar, romperlo aquí, porque ya eso lo compramos Gracias papá Dios, la vuelta de papá Dios Si no es boro contrario, el movimiento paralelo a los fuckers Oye lo que yo te voy a decir a ti Tú vienes hoy y aquero sea a un aqueroso del barrio Lo humilla Viene ese aqueroso del barrio Viene Dios y le pone una vainita, lo pone bacano Y te quedas tú atrás Después que tú te quedas atrás, ese aqueroso Dejó de ser aqueroso Y el aqueroso ahora viene siendo tú No humilla a nadie, que no estamos a humillar a gente Papá Dios la vuelta Ya tú sabes que lo que es, si no es boro contrario El movimiento paralelo Bárbaro, tontón, te voy a llevar a esa No, te la voy a dejar a ti Y ya no estamos en el de Peluñe Así que a los tontón En el de Peluñe que estábamos, tú no estás viendo Jollería, la baticueva Dije que estamos en una cuba, mentira Es la baticueva que estamos Pero tú vienes en promo con tu cuarto, tontón Pero la gente sabe que con mi cuarto Lo único que me la dejan más barata Y por ser más barata que yo vengo aquí No dije que promo Porque tú sabes que el profeta no anda en promo con gente Dije que dando promo Le di una cadena a Mitter Black Mitter Black que empezó a meter otra joyería por ahí Aquí no andan en promo Lo que pasa es que me la dejan más barata Dile a cómo tú me dejas tu gramo Tú estás más ligado con Mitter Black ¿El gramo cómo tú me lo dejaste para que la gente sepa? Baratísimo, baratísimo A dos mil pesos me lo dijeron a mí Pero a ti no A ti te lo van a poner un chingo caro Es por eso que yo vengo aquí ¿Pero tú estás más ligado con Mitter Black? Mitter Black frenó un cibi Mira yo ahí afuera Una serie B Y también tengo ese cibi Pero la serie B Si no es oro contrario Eso fue oro que me puso esa vainita Estamos activos Y por otro lado mi gente Luini Corporal le hace un llamado a DJ Topo Para que haga lo de peluñe en su canal de YouTube Pero Luini Corporal es rápido De una vez mi gente Para hacerle la contraria a los folks Pero chequen este comunicado que le hace Luini Escuchen esto Líder a Lizmendi Mañón DJ Topo Públicamente en esta plataforma Yo le ofrezco Una silla Aquí Públicamente Y un buen cheque mensual Señores pero comenten ahí abajo en los comentarios ¿Cuál de peluñe ustedes creen que va a estar mejor? Si DJ Topo acepta El de Luini o el de a los folks con Tom Tom Pero escuchen la respuesta de DJ Topo a Luini Corporal Escuchen esto Que si yo voy a actuar en el show de Luini Corporal Miren Luini Corporal Un 60% de una negociación Que depende de un depósito Depende de un depósito También mi hermano el boli estuvo conversando conmigo Pero no hemos llegado de acuerdo Porque esto es un negocio Yo tengo mi plataforma Para yo hacer lo que yo quiera Pero no quiero hacer de peluñe No quiero hacer comentarios En mi plataforma Lo mío ahora es hacer entrevistas Hacer vaina Las cinco preguntas Pero de que vaina de atacar gente Por ahora No estoy en eso No sé mañana si lo haga Entonces Luini Corporal Me tiró unos números ahí Que no está mal La oferta Pero yo quiero algo más Él me dijo que mañana me iba a tirar Yo le dije a él que no me tire Yo le di una cuenta Y nada Si él depositó Le vamos a prender la cabina Vamos a revelar cosas Que ustedes no saben De Santiago Matías Vamos a revelar Toda la maldad De que le hacía Luis Abinader Cuando estaba con Gonzalo Vamos a revelar Cuántos millones Se buscó Con el cherry scone En la campaña De Gonzalo Gonzalo Vamos a revelar Tanta vaina Que aunque él Tenga el gobierno Hay posibilidad Que ahí lo investiguen No jodas conmigo Que tú sabes Que yo tengo grano Tú eres guapo En el teclado Yo soy guapo En la actuación A todos A todos Tus en vivo A todos Tus en vivo Y déjame Tranquilo a mí Que yo sé Lo que yo voy a hacer Contigo Mi hermano Te dije 2023 Tu año Hermano O te mata A tu mismo Y la noticia Del título Mi gente Que Rochi RD Mi gente Se encontró Con Raúl Alejandro En un party Mi gente De Rochi La cabra Ustedes saben Que todo el mundo Siempre quiere ver Los party de Rochi Porque se dan soldados Y Rochi es una para De verdad En tarima Mi gente Y Raúl Alejandro Disfrutando todos los éxitos Junto a Ángel Dior Mirando al guay Mi gente Pero es un loco Grandísimo Raúl Alejandro De una fama altísima Mirando a Rochi En un party Es que Rochi La aprende De verdad Pero chequen Varios videos De Ro Alejandro Llegando a la discoteca Y mirando a Rochi Chequen esto Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Klava Intendi Vamos para allá Chico Tava Tava proteins Dorm ratings Gracias por ver el video.